Dime por qué tú lo piensas, mami, no lo pienses más Que la vida se acaba y nadie sabe pa' dónde va Dime por qué tú lo piensas, si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón así de fácil maná Porque la última vez que lo hizo la cogieron de mensa ¿Por qué tú lo piensas, si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón así de fácil maná Dime que tengo que hacer más porque tú te convenzas Y yo en verdad no quiero que tú seas mi esposa Pero el ratito que va a estar conmigo mamá te lo gozas que después todo se acaba Olvete ese parís en el caserío con los riquitos y yo en brava Aprovecha que ya estamos en el 2013 y parece que los indios mayas le cambiaron la fecha Al fin del mundo, por eso es que no se puede desperdiciar Hay que aprovechar cada segundo que el tiempo que se vaya no regresa Y si mañana te arrepientes va y te confiesa Y si no quieres hacer el amor con un extraño Te puedo decir de embuste que te amo y que te extraño Que no te voy a hacer daño Lo que quieres que sea una sucia en la cama Que después yo te baño La mamá la de rebaño Yo no quiero contrato pero ella quiere que firme un par de años Yo sé que te gusta pero no te atreves Yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Que el tiempo que se va ya no regresa Ya no regresa Porque tú lo piensas si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil no es nada Porque la última vez que lo hizo la coyeron de mensa Porque tú lo piensas si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil no es nada Dime que tengo que hacer más pa' que tú te convenzas Yo sé que te gusta pero no te atreves Yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Que el tiempo que se va ya no regresa Ya no regresa Yo sé que te gusta pero no te atreves Yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Que el tiempo que se va ya no regresa Ya no regresa Porque tú lo piensas si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil no es nada Porque la última vez que lo hizo la coyeron de mensa Porque tú lo piensas si las ganas que te tengo son inmensas Pero ella dice que no regala el corazón Así de fácil no es nada Dime que tengo que hacer más pa' que tú te convenzas Yo sé que te gusta pero no te atreves Yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Que el tiempo que se va ya no regresa Ya no regresa Yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza Y yo sé que tú quieres sacar los problemas de tu cabeza